Se quebró Hasta para allá, hasta para allá Te estoy guardando un lugar justo aquí Quiero estar a un lado de tu corazón Yo de blanco porque soy paz Y tú de negro porque Somos el yin y el yang Bienvenidos a las tres, una, dos, tres ¡Bienvenidos! Eso me gustó Tú, tú hallo primero Yo, Diego de Antónita Gagiola Hola, yo soy Antonita Gagiola y él es mi esposo Daniel Corral Mucho gusto, espero que estén muy bien Los saludamos y le damos la bienvenida A este espacio, literal Compartir nuestra vida en matrimonio Raw and real Pues prácticamente las cosas como son Este formato es un formato que queremos hacer Porque pues Me han pedido muchísimo Les vamos a compartir como vivimos Nuestro día a día y estas experiencias Importantes y los vamos a llevar Con nosotros pues en nuestras aventuras Invítalos a que A que nos sigan viendo Y los invito a que nos acompañen En esta aventura llamada La aventura La vida La vida tanto No olviden suscribirse Darle like a los videos Comentar Y estaremos subiendo cada vez Un poco más Adiós Nos vemos Ya ves, así de fácil, ¿eh, amor? No, eso No, eso